Sin quitarme la ropa, déjame excitarte Resulto atractivo para el prototipo hater Notas el aporte, soy mi propio soporte Trátame con estima si no quieres que te aborte No hago la pelota para tener visitas con un solo tema Men, hoy me hacen entrevistas, orgullo como emblema Hablas mal de mí, men, este es su problema Y siempre voy directo, mi lengua es un taladro Cuestionan mi silencio porque saben que no ladro Te sirvo los detalles, pues vengo de la calle Con la frente alta, ángel no pierde el detalle Esto ha sido todo, me voy despidiendo Un saludo al geiro, tu envidia es amor Vuestra envidia es amor, man Esto solo ha sido un freestyle Nada personal, nada serio Simplemente que llevaba tiempo sin provocar algo Y quería dejarlo de esto Y quería dejarlo de esto Y quería dejarlo de esto Solo ha sido... Deko G Solo ha sido J.K. De Houston Solo ha sido Lenny B Solo ha sido más people, man El que no me ha entendido Lo que no me ha entendido Paz Pero Solo ha sido juelito Lo que no me ha entendido Gracias.